Hoy vamos a hablar de una de las mayores, si no la mayor, fuente de desigualdad en nuestras sociedades. En los manuales escolares muchas veces no se la menciona, o bueno, a veces sí, pero no se explica qué es. Se la da por sobreentendida, como si dijéramos lluvia o semáforo. Estamos hablando de una herramienta que es imprescindible para entender lo que pasa en casi todas las sociedades del pasado y del presente. Estamos hablando de las clases sociales. Para empezar, vamos a hacer una distinción entre diferencia y desigualdad. No significa lo mismo. Pensemos en dos individuos imaginarios, Mariano y Agustín. Mariano es alto, tiene pelo castaño, ojos claros y en su tiempo libre organiza asados con sus amigos. Agustín es de estatura mediana, tiene pelo oscuro, ojos marrones y le encanta recorrer el centro de la ciudad los fines de semana. Todas estas características hacen que Mariano y Agustín sean diferentes. Ninguno de los rasgos que mencionamos pone a uno en desventaja con el otro. Pero agreguemos un dato más que nos veníamos guardando bajo la manga. Resulta que Agustín es uno de los principales accionistas de la empresa constructora en la que Mariano trabaja como albañil. Que uno sea un trabajador asalariado y el otro sea su patrón, nos hablan de algo que es mucho más que una diferencia. Es una desigualdad. Es importante diferenciarlas porque quienes defienden las desigualdades sociales muchas veces buscan confundirnos, mezclando los tantos. ¿Matar a mi jefe? ¿Realizar el sueño de todo trabajador? ¿Y por qué es tan importante pensar la realidad en términos de clases sociales? Pensemos en la historia argentina del siglo 19, más concretamente en la mal llamada conquista del desierto. Una forma de analizarla que no tome en cuenta las clases sociales consiste en pensarla como una necesidad territorial del estado argentino, como una medida de seguridad nacional o incluso como un conflicto étnico. Pero, si incorporamos la categoría de clases sociales al analizar ese proceso histórico, podremos sacar conclusiones que, sin negar algunos de los aspectos que recién mencionamos, apunten a una mirada más integral. Así, podremos ver que se trató de un genocidio a través del cual una clase social particular, la burguesía rural, se apropió de millones de hectáreas. Lo hizo con el fin de multiplicar la producción agropecuaria para la exportación, y con ella, su riqueza. Si quisieron emprender una conquista es porque no había ningún desierto. O viajemos más lejos en el tiempo y en la geografía. Vayamos a la antigua Roma. ¿Cómo entender el paso de la monarquía a la república o la larga historia de la república misma sin pensar en las luchas entre patricios y plebeyos? ¿Cómo entender esos mismos tiempos sin conocer la rebelión de esclavos liderada por Espartaco? Muchas veces se entiende que las clases sociales son fundamentalmente tres. Clase baja, clase media y clase alta. En la segunda parte de este episodio te vamos a explicar por qué pensamos que esa idea es equivocada. Mientras tanto, ¡continuará!